Bueno y así finalizamos con los preparativos Y podemos ver, tenemos la carne y el pollo Y que Dios nos guarde el día de mañana No, pues le hacemos la invitación a nuestros suscriptores a que nos puedan acompañar En nuestra celebración de los dos mil suscriptores Que olor Y les revelo quién es el camarógrafo de Chirilagua Power No querían mostrar mi rostro pero... ¿Qué brinco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy igual para acá Ya está volo Ya está volto de cortar ¿No? Ya me gusta. Ahí, ¿qué? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Está bien, agente! ¡Ah! ¡Para ya lo tomamos bastante, eh! ¡No! ¡No! ¡No lo tomamos nada! ¡Eh! ¡No lo tomamos nada! ¡Para ya lo tomamos bastante, eh! ¡Ahí! ¡Para ya lo tomamos para adelante, amigo! ¡No lo mismo es! ¡No lo mismo es! ¡No lo ponemos todo ahí! ¡Hoy poniendo los cruzados, eh! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Lo acabaste, chiquita! ¡Saludos especiales allí a nuestra bella gente! Que nos está viendo, eh! ¡Saludos allí, por favor! ¡Saludos! ¡Yuchuuu! ¡Saludos! ¡Qué alegre! ¡Saludos, saludos! ¡Qué alegría, mano! ¡Ay, DOMINO! ¡NET! ¡Jajaja! ¡ este no jugó cuando estaba chiquito! ¡Mira, mire el mono! ¡Este no jugó cuando estaba chiquito! Enduro DPM ¡Jajaja! ¡Nos salen en todo! ¡Arre! Ya ed pagar las escuelas! ¡Jajaja! así que están empezando bueno ahí estamos haciendo el preparativo con estos chicos nosotros estamos de meque aquí la dama pero ya estamos haciendo nosotros aquí de estorbo ni a mi nora de estorbo estamos para para que veas que es la verdad ya se quiere llevar el crédito y de metique que está por aquí no te vas a dejar por aquí todos estamos poniendo que no estaba aquí cuando estuvimos helando más que el sapo va enfermo los ojos no te vas a dejar no te vas a dejar la tristección que habla ahora porque nosotros trajimos la cocina verdad que tu la fuiste a traer trajimos la cocina y la carilla porque nosotros le hicimos el privilegio que tomaban ella de arreglarla pero nosotros la habíamos raleado ya y lo que le echaron a ella fue la mostaza la mostaza fue la que le echaron a ella la mostaza fue la que le echaron a ella 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 nosotros aquí van a creer que es verdad miren como están van a creer que están arreglando así han pasado todo esto la tarde viéndolos ahí que nosotros estamos trabajando la tarde han pasado hay que a las fuerzas las hemos pasado te están diciendo que tienen un año de no ver si si mango porque estaba estaba cansado mango porque está refrescando con ese jugo ahí ya se sentía cansado ya me estaba grabando cartas y como estaba en cuarentena tenía tiempo de no trabajar hasta ahora toda la semana pa día con día ya se la acabó yo la vi 3,2,1 y la de en medio no hombre pero es que la la de en medio ya le empezó a cortar ah que bruto que relácte aquí tenemos lamo este se llama lamo la mojota este es lamo para beber allá tienen los respiraderos allá tienen los respiraderos esta antes era de hierro ahora es de mojo hoy es de mojo si antes era de hierro antes mañana la van a ver divertir hoy es de mojo pero mañana la van a ver el dijerente lleno aquí mira pura carne pura carne va y así pues como hasta este momento nos hemos divertido aquí con nuestra raza con nuestros compañeros con nuestros compañeros nuestros compañeros de trabajo entonces este es que le gusta el hobby es que le gusta el hobby jajaja no buena parte esa buena parte esa de poder aclarar de que pues este hacemos lo que hacemos pues pero que les gusta echar el arte les gusta echar el arte somos jornaleros trabajamos a lo que caiga la cosa es que nosotros estamos desgastando las vacas el hecho de que el hombre ande bien vestido pero no quiere decir nada todo el resto el resto de la semana pues pasa trabajando lo van a ver todo chusquito ahí en la calle bueno y usted en lo que sea en lo que sea en lo que sea menos de allá ni yo puedo trabajar en lo que sea pero menos de allá ya ya me voy para los niños que bueno de volver a casa vende el perrito bueno pero un punto importante hasta este momento usted que siente cuál es su motivación el poder estar hasta estas alturas con dos mil suscriptores que mañana voy a comer carne no es agradecido cuando yo me proponga que es de mañana para allá porque no me puedo poner a dieta hoy de mañana para allá entonces me voy a poner a dieta no le crean pero eso va a ser del lunes de lunes para allá para allá mañana mañana lo va a tener muy ocupado mañana es un día muy fatigado ya bueno mañana dos veces cual irán más vaya aquí tenemos las palabras que va a relatar nuestro compañero Mango que usted siente dentro de si pues este el estar en estas alturas ya con dos mil suscriptores no pues feliz ya quedamos con todo más para arriba valió la pena la lucha valió la pena la lucha y que mañana vamos a estar con todo comiendo carne de pollo y carne de no se que más siente siente en sus adentros de que verdaderamente va a soltar la hembra hay logro hay hembra hay hembra es que solo de elgar es que le van a andar hay elgar como amigo amigo oye usted cree que como grupo podemos decir si se pudo o si se puede si se puede y se va a poder ah si se puede ok ay manosapos manosapito manosapito necesitamos escuchar allí palabras puentes para nuestros suscriptores si es verdad que soy yerno este mire supuestamente supuestamente donde yo tenía entendido pero yo me arrepiento ya si me arrepiento si delante de la gente así cuando estamos ahí el yerno lo quiero ajá allá ajá vaya en orden en orden ajá unas palabras ahí para nuestros suscriptores no pues este que lo sentimos lo sentimos bien pues que nos han ayudado hasta suscribirse ahí y que siempre lo sigan haciendo los que no están inscritos este y gracias por por hacerlo pues el apoyo de ellos el apoyo de ellos y los sentimos felices porque hemos llegado hasta los dos mil suscriptores pues y esperamos siempre ir más para arriba ir para arriba y no para abajo y esperamos que sea mañana para comer oh sí eso sí ya quiero que sea mañana para comerme para comer vaya ahí tenemos las palabras de nuestro amigo sapo y así pues vamos a ver que nos comenta aquí nuestra amiga Evelyn bueno agradecer a cada uno de los suscriptores que ha estado con nosotros verdad y a cada uno de los que nos han ayudado han ayudado a las personas que han pedido ayuda verdad gracias a cada uno de ellos ajá y que nos sigan apoyando y que aquí estamos para servirles a ellos también está bueno saludos y bendiciones bueno bueno ahí estamos aquí vamos a darle la oportunidad a nuestra amiga Fátima que pueda relatar algo también bueno ante todo muchas gracias a ustedes ya que sin su apoyo esto no es posible y agradeciéndoles yo estoy hablando de pollo que me confunden me da más hambre y agradeciéndoles por por verlos por apoyarlos por estar aquí con nosotros de igual manera a los amigos que no están suscritos y ven nuestros videos que se suscriban y que los sigan y que los quiero mucho y les mando muchos besos bueno bueno ahí tenemos las palabras de nuestra amiga Fátima y verdaderamente nos sentimos contentos aquí muy alegres y muy contentos usted ya tuvo ya tuvo su oportunidad sí con permiso jajaja vamos a ver palabras de nuestra compañera Dinora hola 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 a todos bueno yo me siento muy agradecido con todos los suscriptores que han podido ver nuestros videos y les agradezco por todo porque hemos podido ayudar a los mil suscriptores con la ayuda de todos ustedes nos sentimos alegres porque también queremos que sigan viendo nuestros videos cada día abajo porque vamos a subir más contenido espero les guste mucho y bendiciones para todos salud especiales para ahí los que me conocen mis amigas no menciono los nombres pero ya saben quienes son verdad así es que bendiciones para todas ellas salud especiales ahí para todas mis amigas y todos los suscriptores un saludo también quiero hacer especial para mi hermano Morris y para Guillermo Iraeta para Vero Martínez un saludo y un beso bueno gracias por tus palabras y así vamos a a culminar este con nuestra compañera también Yerly este que puede dar unas palabras allí para los suscriptores y pues nada más agradecerles por todo y por todo el apoyo que nos han brindado y pues que nos sigan apoyando a nosotros besándole ganas a nosotros ahí tenemos este ahí tenemos este las palabras de nuestra amiga Yerly y así también este a nuestro compañero hermoso y y y y y y y bueno allí pues agradecido con cada uno de ustedes por el apoyo que nos han brindado tanto tanto como en la en la carisma o sea en las ayudas que cada uno de ustedes pudieron aportar hasta este momento de aquellas personas de aquellas personas bondadosas mantener mantener pues la esperanza en Dios primeramente y en cada uno de ustedes de que siempre van a estar pendientes de nuestros contenidos y así pues este fortaleciendo a cada miembro de este grupo porque prácticamente somos un solo cuerpo en este grupo y cada uno pues este nos sentimos contentos cuando vemos un este algún comentario de algún suscriptor que nos hace y que nos brinda pues este esa fortaleza de seguir adelante. así es que gracias a todos ustedes y que pasen un buen día una buena tarde una buena noche y ahí estamos siempre con los pobres. bueno ahí están las palabras de nuestro amigo Mario Ernesto el alias la cobija y un saludito ahí para Yohana Aristondo y a 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 Estamos saludando a nuestras amigas, que verdaderamente ellas los han estado apoyando. A nuestra amiga Johanna Aristondo y a Janet Rivas. Son las que los han estado apoyando desde un principio hasta donde estamos ahorita. Saludos especiales allí para la familia Romero Blanco. Con Blanco Romero, nos sentimos contentos por el apoyo que nos están brindando. Exacto, es otro. Es otro también que ellos los han estado apoyando muchísimo. Incluso de ellos es que hemos recibido más el apoyo. Gracias a ellos nosotros estamos aquí donde estamos. Y pues con el esfuerzo de cada uno de nosotros vamos a llegar a salir adelante. Pero primeramente Dios. No porque nosotros querramos, sino porque Dios los permite. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, mis amigos suscriptores. Y les agradecemos muchísimo. Y ahí estamos siempre con todo el power. Y algo especial está por venir. Y algo especial está por venir. Con todo el power. Con todo el power. Y con todo el hobby, dice Mango. Y con todo el hobby. Bueno, hasta luego. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah